¡Suscríbete! Ay, ¿qué es el jugo? Si ni jugaste Halo 3 ¿Qué? Si ni jugaste Halo 3, eres de Halo Rich, ¿qué le haces? Rich, ¿qué? No, la de Halo 3 era... No, dice la que jugabas Halo desde hace un buen y no mejora, güey Yo jugué Halo Rich ya cuando iba a salir Halo 4 Cuéntate y jugó la campaña Ay, ya no te hice nada porque me lo hace La campaña Entonces no cuenta Lo jugaste en el 2017 Todo mundo jugó Halo 1, Halo 2 y Halo 3 Todo mundo Yo solo en Halo 1 Yo en Halo 2 nunca lo jugué El 5 Yo tomo mentira Nada más jugué el 1 Pero de que en la... El... O sea, el 1-1 de que en la computadora Porque mi papá lo tenía El 2 nunca jamás lo jugué Y ya de ahí el 3 Fue el que... Fue parte de mi infancia Pues porque esto es mi morra Y ya de ahí el 3 ¿Retírate el mic de la boca? No encuentro a nadie que pedo ¿Qué? ¿Qué? Retírate el mic de la boca Porque lo tiene bien cerca Yo no estoy respirando un besito Siempre me dices a mí Imbécil Pichénaco ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué haces un beso? Me cagas ¿Pero anda chingando a la madre? ¿Qué? 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 ¿Pero es que eres? ¿Qué? ¿Talentamiento global para mi culpa? ¡Cállate! ¡Cállate! Tienes que estar al huevo con tus chingaderas Se me mataron a un tome Amargada, Bimban No, me pone de malas Yo siempre he dicho Tengo una teoría sobre la gorda A la gorda le falta macho Tienes teoría de todo, güey, cállate Los tílicos, ya te crees sabio Ya lo está bien que estás viejo, pero no tanto No Pero le hace falta macho a la gorda Esa es mi teoría Tengo 16 años No me hace falta nada Ay, este niño A ti te hace falta una casa propia Sin todos tus hermanos y tus sobrinos Ya salte de ahí, por eso tienes Esta mentalidad tan degradada Pero vete a vivir allá Deja, gorda, ya cállate Ay, ya me Te peleas sola, tú A Bimban le hace falta dar las nalgas Ay, sí Eso sí Dejate Cochinas La Quero ya Ya fue la primera en Ajá, en pedírmelos Ya las aparto Tienen el nombre Todo miado Tienen el nombre de Keroz Kola, güey Sago Tengo el nombre No tatuado Lo tengo así Este... ¿Cómo se llama? Cuando le ponen a las vacas el metal Esa cosa Así caliente Así Sí, tatuado Sí, tatuaje No, 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 no Una cosa es el tatuaje tinta Y la madre que le ponen a las vacas Para marcarlas Tatuaje Que duele Pero se llama tatuaje O sea, no es tinta Pero se llama tatuaje Ah Wow Ay, mira Se estaba campeando Ah Te van a quemar Como a los burros ¿Qué te sientes tú? Quiero pensar que ya tienes Siempre he querido Siempre he querido que me quemen Dice Sí, siempre he querido que me pongan De esos tatuajes Porque, no sé Siento que se ha de sentir como Se ha de darle a los chicos Me siento vacas Pero No sé La falta de tiro Ardeña No sé No, no, déjelo Cármese Ay Me la chupo Me la chupo No, no, no Solamente quiero El burro El burro Ay, qué barbaridad Entonces Si yo le pido las nalgas A otra morra Así Me las va a dar Como se las dio bimbo Así de fácil No, no, no Yo nada más No, pues si tú no eres kero O sea Es que tú no eres kero Exactamente A ti te falta kero Para que te pase eso ¿Qué pedo? Siento que estoy jugando Con kaya ¿Y cómo me hago como la kero En custom o algo así? Yo tampoco Dejé de encontrar No, no, no Yo quiero hacer juego Ay, yo quería hacerlo Lo tenía Chinta Pero copiona No